Música Un tartar de presa con fruta caramelizada, lleva un toque picante del jengibre, lleva sésamo, lleva soja y nada, es una tapita, un poquito fusión japonesa-cordobesa. Música Recordar lo que es la Córdoba antigua, pero darle el toque de fusión, ¿vale? Tenemos un suspiro de azar que cuando lo hueles te llega a aquellos momentos de activo de Córdoba, ¿vale? Y luego tenemos un pan pitatu con un taulé, ¿vale? Luego tenemos un cordero de mechado encima y terminamos con una galleta típica también cordobesa, almendra y pistacho, con un té moruno también casero. Música Hemos hecho una fusión México-Japón, los dos se unen por el tipo de fritura, de México hemos cogido un pollo que lo hemos hecho tipo el pastor, que es una de las elaboraciones más comunes allí, más famosas, y luego el cangrejo, hemos seleccionado una anécola de concha blanda, la hemos tratado con una pasta de miso, intentando hacer como una especie de pechuga villarra, lo hemos frito en panko, al igual que el pollo, y lo hemos unificado con salsa, una de chile, otra de miso y una mayonesa japonesa. Música Es un ceviche de solomillo ibérico, lo acompañamos de cebolla roja, boniato asado, maíz a la plancha, cilantro y ají. Música Una pluma ibérica con salsa tamarindo, que el tamarindo es un fruto de allí, sobre todo de Sudamérica, raita de pepino y cucú de verdura. Música 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 Música